¡Estás preparado! ¡Estás listo! ¡Ya se llegó la gran fiesta del cuarto viernes de cuaresma! ¡Puro analco guerrero! ¡Sí, señor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por fin, por fin! ¡Se pierde otro año! ¡Otra gran fiesta del cuarto viernes de cuaresma! ¡El analco guerrero! ¡Estoy siendo santo patrón, señor de tal! ¡El analco guerrero! ¡El pueblo de la tierra de Dios! ¡Se vienen los jalones huérfares del espectacular Harry Potter! ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Ay, yay! ¡Oh, Harry Potter, super lujo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Bárbaro! 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 ¡Es que se llama los bárbaros! ¡Les llaman los toros bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Los bárbaros! ¡Los bárbaros! ¡Los bárbaros rancho! ¡La misión Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Nadie ha ido ni irá por el mismo camino que yo voy! ¡Para cada hombre tiene un nuevo rayo de luz el sol y un camino virgen! ¡Soy Hugo Figueroa! ¡Y mis toros! ¡La misión de Julián Tla Guerrero! ¡Les dicen los bárbaros! ¡Los bárbaros ante la misión! ¡Este es el llamado bárbaro! ¡Llegan los bárbaros! 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 ¡Fiesta del cuarto mierda de paresma! ¡El Analto! ¡El Analto Guerrero!